Por el que se nos queda en marido, vivítenos Vivítenos, vivítenos Padre Sí, vivítenos con tu presencia Vivítenos con tu presencia, Amado Vamos a ir acelerando tus manos, vivítenos con tu presencia Te adoramos, te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te adoramos